Dicen que el mundo del tenis nacional siente el síndrome del nido vacío. Uno de sus hijos más queridos, Fernando González, lo abandonó. Francisco Sagredo y Jean-Pierre Salinas acompañaron en la intimidad al destacado tenista... ...en sus últimas horas como profesional. Y esta es la crónica de un adiós. ¿Quieres ser tu campeonato? Sí, porque es como... Yo siempre he querido ser tenista, pero ahora estamos firmes. Veía todo de otra manera que como lo veía hace unos meses. Me dio sorpresa, pero siempre tuve ganas de jugar y entré muy motivada a la cancha. Sé que hay un país que vibra con nosotros y... ...jugué muy bien y ojalá que pueda repetir ahora. Yo, Fernando González, juro portar esta bandera en nombre de todos los deportistas chilenos. Estoy contento. Hoy creo que me sentí mucho más ligado en la cancha y... Decidí poner fin a mi carrera como tenista profesional. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Dos horas y 38 minutos duró la última batalla del Bombardero de la Reina en el circuito profesional. Más de dos horas y media de lucha para Fernando González ante el francés Nicolás Semajut, acá en Miami. Ante cerca de 3.000 chilenos que llegaron a despedir al compatriota tenista que decía adiós. Dos horas y 38 minutos que cerraron con este punto, una ingrata doble falta... ...los últimos instantes del triple medallista olímpico en el circuito ATP. Para la fría estadística quedará el 7-5, 4-6 y 7-6 a favor del francés en este. El partido final como jugador profesional de González, quien, tranquilo con su determinación... ...se despidió dando lucha hasta el último punto en el cemento de Miami. Antes el partido estaba súper nostálgico, estaba hablando con varias gente... ...y como mirando como cada paso que daba era como analizado por mi mente... ...en cada movimiento que hacía en el camarín, pero... ...honestamente ahora me siento súper feliz. Tras el partido vino el homenaje que le rindió la Asociación de Tenistas Profesionales... ...al ex número 5 del ranking ATP. Por las pantallas gigantes del curso central de Key Biscayne... ...imágenes de la exitosa carrera del chileno... ...con el saludo de sus ahora ex colegas de profesión. ...con el primer partido, con una mano que perotó por todos. Chile, Fernando González es uno de los jugadores más emocionantes... ...que ha estado en el equipo de la Asociación de Tours. ...se va a perder. Fernando González 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 Fue súper emocionante ver a mis colegas, los saludos, la gente que trabaja en la ATP cercana que también estuvieron ahí. Y de verdad hemos tenido una relación de casi la mitad de mi vida. Instantes de emoción para nuestro compatriota sobre el cemento de Miami. Momentos de orgullo y sensaciones encontradas para Fernando Padre y Patricia, quienes desde la tribuna repasaban en pocos segundos más de 20 años de esfuerzo y sacrificio en la carrera tenística de su hijo. Es un gran chico, no es porque sea mi hijo, es un gran hijo, un gran hijo. Mirando para atrás todo el esfuerzo cuando se vino a Miami, ¿qué pasa por su mente en este momento? ¿Está emocionada? Sí, justamente estábamos recordando que los mejores momentos de nuestras vidas fue acá en Quibiscay. La trayectoria de Fernando, que lo vivimos acá. ¿Está preparado Fernando para el retiro? Sí, sí, lo veo feliz y feliz también para él, pero todo esto me emociona mucho. La primera vez que llegamos aquí a este mismo estadio hace exactamente 23 años atrás, casi 23 y medio para ser exactos. Y bueno, empiezan los sueños y empieza toda una carrera que cuando uno está en el proceso no se va dando cuenta lo que va haciendo, inclusive los logros que se van obteniendo. Pero ahora que llegó el fin de la carrera de Fernando, tenísticamente hablando, uno se da cuenta de todo el recorrido y le va tomando más sentido a todo lo que pasó. Junto a los padres del tenista, también Larry Stefanski, el ex coach de González, su inseparable staff médico y el resto de la familia encabezada por la pequeña Fernandita, la única sobrina del triple medallista olímpico a quien, cuando crezca, le contarán que estuvo presente en el adiós de su tío. Y junto al círculo íntimo, los hinchas, acompañantes permanentes, Delfeña en sus 13 años como tenista profesional. Triste, pero igual algo histórico, o sea, todo lo que logró a lo largo de su carrera fue increíble, o sea, es único. Contenta por estar aquí en este día que es súper importante para él. Sí, no, muy emocionante, sufrí todo el partido, la bandera siempre en la mano y alentando a Fernando. Fue una jornada llena de instantes simbólicos, porque en este miércoles 21 de marzo del año 2012, cada movimiento del chileno, por rutinario que fuera, tenía un condimento muy especial. Se trataba de la última vez en su vida. Último, último, siempre como todo era el último, entonces, o posiblemente, entonces había que tomárselo como tal. Pero, nada, como recién dije, o sea, cada movimiento que estaba haciendo, ya como que estaba siendo analizado por mí, como disfrutando cada paso que daba en el camarín y en verdad ya, no sé si puso un tuit que, game over puso como, entonces, tengo, como dije en la cancha, tengo, como la vida son recuerdos, me llevo a los mejores. Y tiene toda la razón Fernando González, porque lo que vivió durante esta semana aquí en Kibis Kane fueron momentos muy especiales. Instantes íntimos. Y esta última aventura tenística del chileno comenzó la semana pasada, cuando llegó a Miami, para empezar a preparar la despedida competitiva. Completar las 10 horas, digamos, una hora. No, primera, es que... La que es luna hay que completar 10 horas de arriba. Lo basado para... Para llegar a la mejor condición física, para lo que es lo último. Acompañado por su familia y muchos de sus amigos, González compartió con aquellos que lo apoyaron durante toda su historia deportiva. Entre ellos, su partner de toda la vida, Nicolás Masú, quien, con su inconfundible estilo... Lo ayudó a entrenar en los días previos al inicio del torneo acá en Kibis Kane. Muchísimas gracias, González. ¿Masú, tan solo media hora tarde? Espera de casi una hora. Y la comida está recaliente. Siempre hay una excusa para. Eso es importante. No, si salía ahora, si no, que salía la hora. Nosotros estamos casi jubilados ya. O semi, como dice González. No, estamos... Es complicado porque nacimos juntos, jugando al tenis, desde muy pequeños. Uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, lejos. También como persona y se retira uno de mis mejores amigos. Sesiones de gimnasio junto al técnico Horacio Mata. Masajes recuperativos con otro fiel escudero, el kinesiólogo Checho Valdivia. O aquel instante en que retiró, por última vez, una credencial de tenista profesional. Momentos inolvidables junto a sus más cercanos. Sin embargo, por distintas razones, no todos pudieron estar acá en Miami. Por eso, cuando González nos recibió en su departamento antes del debut, quisimos sorprenderlo con el saludo de sus amigos y de aquellos que fueron importantes en su larga carrera. Si yo vuelvo a demorar a hablar, un saludo a Fernando en este momento tan especial para él que, bueno, decidió el retiro. Primero que todo desearte, pero la mejor onda, que estés con tu familia, que es el pilar más importante. Fernandito, te quiero mandar un saludo de acá, de todas las chiquillas del casino del Estadio Nacional. Uno de los mejores deportistas que ha tenido Chile. Y, bueno, ahora empieza una nueva etapa. Y la verdad es que voy a cambiar la raqueta por la guitarra, supe yo. El gimnasio lo vamos a cambiar por el sauna. La bebida isotónica por la malta con huevo. De verdad, a esta gente que ha sido parte de mi carrera y de mi vida. Así que es súper emocionante tenerlo a la gente que estuvo cerca durante tantos años. Atrás del tenis, llegó el momento de pensar en el futuro. Y a los 32 años, González se lo toma con humor y mucha calma. Estoy jubilado, entonces... A partir de hoy ha dejado de existir una parte de mí. Entonces, ahí tiene que vivir un duelo. Y de ahí empezar muy tranquilo por otro camino. Dicen que en ese futuro estará la música y la guitarra. Un hobby que el chileno ha ido perfeccionando de la mano de amistades que muchos saben del tema. Y que también quisieron despedirse y homenajearlo a la distancia. Y te esperamos acá con... Tú sabes, con unos carretes, con los amigos de siempre. Un abrazo, que te dé súper bien. Camarada González, ¿cómo está usted? Te mando un gran saludo y un abrazo grande. Y felicidades en esta nueva etapa. Escribe una canción. Ojalá te guste. Saludos. El bombardero de la reina se retira con honores. El bombardero de la reina, terror de los rivales, el medallista, mojo la camiseta, flor de tenista. Terror de los rivales, el medallista, flor de tenista así, con la raqueta, hizo vibrar al pueblo, gancho paleta. Lo vamos a echar de menos al bombardero. ¡Bombardero! Hasta Cueca sacó el bombardero, quien se emocionó con los saludos durante la fiesta de despedida que organizó acá el lunes. Evento al que llegó lo más top del circuito profesional. Ha sido muy exitoso. Ha ganado los medallos olympicos, ha ganado muchos torneos. Ha ganado las finales de la Grand Slam. Es una gran persona, un gran amigo de mí. Alguien que el tenis va a perder. Fernando ha sido un referente de todo el público latinoamericano. Yo creo que ha sido el deportista más importante que ha tenido Chile. La verdad que es fuerte que se vaya un gran jugador, una gran persona por sobre todas las cosas. Y bueno, como colega, como compañero, como amigo, creo que nos deja el mejor recuerdo. En estos días, González tuvo la opción de recibir el cariño del circuito ATP, despidiéndose de aquellos que formaron parte de su vida en los últimos 13 años. Entre ellos, la tenista argentina Gisela Dulco, expolola el bombardero durante la mejor etapa profesional del chileno. ¿Crees que se va un tipo que la portaba fuera de su derecha, una personalidad especial al circuito? Sí, sí, seguro. Bueno, tiene una manera de jugar muy espectacular. A la gente le gusta mucho verlo y sí, sin duda que lo van a extrañar en el circuito. Y espero que un día, seguro, que podamos jugar una exhibición juntos, quizás en Chile. Me gustaría también, por supuesto. ¿Quién sabe? Quizás al final del año. No sé. Pero no solo el circuito lo va a extrañar. También el deporte chileno y muy especialmente nuestro tenis. Que hoy ve partir a uno de los más grandes. Pero el legado humano y deportivo de González jamás desaparecerá. Porque quedará grabado por siempre, con esa sonrisa fácil y aquella derecha mortífera, en los registros de las postales más gloriosas de nuestra historia deportiva. Una historia que anoche, aquí en Miami, escribió su capítulo final. Gran, gran tributo. Bueno, ahí se vio el gran adiós dado a Fernando González, que tiene indiscutida proveza. Pero lo que se va a echar de menos, sin lugar a dudas, es su caballerosidad en la cancha. Siempre de una conducta impecable. Pero vamos a seguir viendo la caballerosidad y la simpatía fuera de la cancha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!